Bueno, en Tacna, el día domingo, se producieron algunas escaramuzas. Ante la presencia de Dina Boluarte en esa ciudad, se ha vuelto con lo de los consejos de ministros descentralizados, que nos trae recuerdos un poco asiagos, y tres personas que protestaban contra la presidenta fueron detenidas, lo cual no está bien. Veamos. Vamos a permitir, hermanos tacneños, vengan acá, todos acá y los quedamos acá. Hasta votar a la asesina, porque mañana no nos queremos ver en el paseo típico. Sería una derrubada. Hay un detenido, hay un detenido, hay un detenido. La policía está en estos momentos enfrentándose con los manifestantes. Están manifestándose de manera violenta en estos momentos, y hay problemas con la policía nacional. Están tirándole palos a la policía. Hay una mujer y dos varones que han sido detenidos. Están en el piso, están en el piso, los están llevando. Los están arrastrando, los están arrastrando, están arrastrando a dos mujeres y a un varón. Hay dos mujeres detenidas, hay dos mujeres detenidas. A una le han quitado el bolso y lo están llevando hacia el patrullero. Están observando dos mujeres detenidas y un varón. Dos mujeres detenidas y un varón, ahí están, dentro del patrullero. Qué pena, ¿no? Qué lástima, porque este tipo de imágenes no le hacen nada bien al gobierno todavía endeble de doña Boluarte. Debería evitar que las fuerzas del orden detengan personas, criminalicen una protesta que no parece, por lo menos a simple vista, incendiaria, ¿no? No me parece que estén destruyendo la propiedad privada. Y detenerlas parece sobre reaccionar, ¿no? Estar demasiado sensibles o demasiado asustadizos frente a la protesta. Así que, bueno, la verdad es que Tacna parece ser una plaza un poco difícil o un poco reacia a la presidenta. Y eso lo expresa su propio obispo, Marco Antonio Cortés, que no desaprovechó la idea o la oportunidad de criticar a Boluarte y de decir que el Perú no quiere seguir llorando más muertes. Escuchemos las palabras del sacerdote. La crisis se ha ido agudizando con el pasar de los años, generando el cansancio y la frustración, precisamente porque no se ven cambios que se prometieron en favor de los más necesitados. Hemos sido testigos que a un gobierno le sucede otro, con las promesas de cambio más audaces del anterior y no sucede nada. Deseo con todo el alma que hoy en esta plaza de la mujer tan neña nazca el compromiso firme y decidido de escuchar y hacer realidad el clamor de los peruanos y peruanas. No sigamos, por favor, cometiendo los mismos errores de la desunión, de la desconfianza y del desequilibrio de poderes. Ajá, eso se llama nombrar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? O nombrar a Vietnam delante de Nixon. Bueno, la verdad es que Dina no pudo disimular su incomodidad, ¿no? Y probablemente este obispo sea como su homólogo limeño, ¿no? Parece que son de la misma... hinchas del mismo equipo. Sí, claro, está clarito, se nota leguas.